Yo, tu amor, no me quiero apartar, he peleado la batalla, señor. Y en mi carrera han terminado, y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar, todo lo que se espera y destruir. Esto no se podrá comparar, con la gloria de Cristo al venir. A tu pueblo le den la verdad, he peleado la batalla, señor. Y en mi carrera han terminado, y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar, la corona de justicia y al mar. Preparada, que lucha por ti.